Sandra González, compartió por Facebook, un perturbador post, en el que se podía ver, una pequeña niña jugando en la noche, alrededor de una tumba. Aunque esto obviamente es extraño, lo aterrador, está en que Sandra, aseguraba que se trataba del fantasma de su hija, que había muerto hacía dos años. Toda esta situación ocurrió en el cementerio Las Cruces, ubicado en Nuevo México, y el cual, siempre se ha dicho que muchas de las almas de las personas que son enterradas allí, permanecen para siempre en este plano. Según se cuenta, la tumba de un joven que había muerto hacía poco, aparecía constantemente con las flores movidas, y unas pisadas a su alrededor. Su familia, asustada de que alguien estuviera tratando de desenterrar el cuerpo, decidieron instalar una cámara de seguridad en un árbol cercano, para captar a la persona responsable de esto. Al día siguiente, cuando revisaron el material, quedaron...